Los mismos integrantes de estas bandas, ellos deben asumir una responsabilidad y comportarse como buenos ciudadanos, o sea, no perderse o pensar que ya no tienen otra opción, otro camino. No, siempre hay salidas, siempre hay salidas para los que no quieren usar la violencia. Pero cree que tenga eco este llamado que hace usted, presidente, porque en las acciones en el terreno vemos a los grupos delictivos cometiendo todos estos actos de violencia. Sí, pero siempre hay que hacer el llamado, siempre. Hay que hacer el llamado. Mal haríamos ignorándolos, diciendo no nos importa lo que hagan, los vamos a combatir. Es como enfrentar la violencia con la violencia, lo que hemos dicho, el mal con el mal. No, a ver, recapaciten, que nos ayuden los familiares, sobre todo con los jóvenes.